Hora de seguir con los Jarcones. Bien, teníamos estos de ellos, bastante buenos. Vale, tenemos en el centro, con el que tenemos frontera con todas las demás facciones, lo cual es bastante terrible. O sea, zona importante, zona importante, zona importante. Hay tres zonas importantes al lado de la historia esta. Vale, estoy perdiendo pasta, pero me da igual. Me da igual. No me da igual, ahora mismo tenía que estar vendiendo. Faltan 20 días. Vale, lo que voy a hacer es intentar sacarme, ahora que tengo tanta producción de especia, el logro de llegar al máximo de especia, 5.000, y luego pongo todo a vender. Aunque eso lo podría hacer en la siguiente también. Y esto ya lo completé. Vale, nada, cambio de planes. A vender todo. En el próximo ciclo, cuando estemos en esto, es cuando voy a acumular. Vale. ¿Y qué cosas había dejado a medias? Tengo que pillar urgentemente esto de aquí. Sobre todo por la velocidad de reclutamiento, que ya lo estoy posponiendo demasiado. Y lo que pasa es que estoy pillando esto, porque claro, tengo el centro. Vale, voy a quitar la parabrújula. Estoy haciendo el centro. Contra milicia. Vale, te pospongo también. Pillamos lo del centro, porque es necesario. Y luego vamos a pillar el espionaje. Ah, esto también me da lo de suministros. No sé qué es equipo táctico. Pero bueno, vamos a hacer esto. Y luego ya terminamos esta. Y retomamos esta. Vale, vamos allá. Estamos regenerando. Estos están atacando ahí. ¿Por qué? ¿Por qué me está yendo tan asaltos esto? No lo sé. Estoy pensando que voy a... Ah, me priorizan a mí. Es que cabronada, sinceramente. Soy echaleado. Sí, pero no puedo hacer nada más. Y en el consejo... Vale, este está muy bien. Este está muy bien. Y juez del consejo. Yo puedo ir a esto. Vale, en esta no voy a aplicar esto. Porque igual me votan a mí. Y quiero meter todos los votos en juez del consejo. Para quitárselo a los contrabandistas. Ah, no. Espérate. Soy yo, ¿no? Soy el único que puede hacer eso entonces. Nada, nada. Ni caso. Ni caso. Si soy el único. Si soy el único. En ese caso. En ese caso. Diversifico. Y meto mitad de votos aquí. Y mitad de votos aquí. Que yo creo que los dos a la vez igual los puedo sacar. Vamos a intentarlo. Aprovecho la ocasión. Sí. La aproveché. Me sigue atacando aquí. Pues que cabrón ahora, la verdad. Yo voy a seguir aprovechando. No, no. No que ya pierdan. Deja de forzar. Al menos tienen cero de milicia. Vale. Tenía yo un grupo uno que es este. Y un grupo dos que es este. ¿Cómo es eso? Vale. Porque al grupo uno le iba a sumar. Estos dos. Vale. Votos. Harkonnen. Atreides. Atreides. 100. Harkonnen. Vamos allá. Sí. Sí. Y este asalto. Que vienen aquí. Que vengan si quieren, pero no me van a conseguir gran cosa. Eh, tengo al final. Sí, sí que tengo. Entonces, estos dos. Que vengan volando ya. Hasta aquí. Con la mano de oro no se puede comerciar, ¿verdad? No. Y tengo un agente capturado que no les voy a dar. Porque, si no recuerdo mal, tengo ya lo de que se puedan convertir. Era aquí, ¿no? A los 10.000. Y tengo 10.000. Cada día por... Ah, por contraespionaje. Espera. Aquí. Tengo que cambiar este a contraespionaje. Para poder tener la posibilidad de convertir al que tengo capturado. Vale. Aquí, en contraespionaje. Lo que genera es puntos de mando. Que me viene bien. Y... Y ya está. Solo generan puntos de mando. Vale. Ese es el motivo por el que este estaba aquí. Ah, pero necesito ser ahí. Nada, te vas a venir tú. Quiero ser más pot. Y... Y... Enveneno reservas. Y me falta... Donde tengo el grupo 2. Aquí. El grupo 2 son solo de esos. Vale. Eso. Y con eso. Tendría, en teoría. Aquí está. El bueno de pagar. Con lo que estos. Que lo tienen fácil. Tengo un plasqueto al máximo, si, quien valora más el plasqueto, los atreides, vaya, vaya, señores, les voy a dar mil de plasqueto, y a cambio me vais a dar vuestra influencia, sé que la valoráis mucho, sé que la valoráis mucho, pero ahora que lo pienso, me cunde muchísimo que me deis toda vuestra influencia para esta votación, así que vamos allá, nada, no puedo daros más, vale, ahora, así, y redondamos con esto, ya sé, es un buen trato, sobre todo para mí, aceptaron, bien, unidades hostiles, 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 bueno, sin peligro, al de abajo asedio, y la votación, cuando tengo, bueno, tengo para asegurar de sobra esto, a ver, realmente, nadie más puede tener esto, aparte de mí, bueno, pero podrían negarse, eso sí, y al completar esta, voy a ser también candidato para esta, también soy candidato de esta, y esta es la que no, que es muy triste porque los Harkonnen son los guays de espionaje. Vale, y... ¿por qué no me dejan? Ah, porque cuestan bastantes más puntos de mando, por lo que estoy viendo. Vale, tengo que hacer... oye, envenenar reservas, que no lo había preparado, eso sí que fue un fallo. Y vosotros a dónde vais, locos. A ver, uno de vosotros tiene que ir aquí. Lo que más es que si vais ahí, esto se va a colar hasta la cocina, y vosotros tenéis que apartaros un poco antes de pegar. Ahí me vale. Vale, ¿qué más? De momento están todos bien. Vale, construcción completada. Inteligencia al matar, inteligencia, inteligencia, y este... Dios, más 2.000, y dos huecos de operaciones adicionales. Este era bueno, porque me permite tirar las operaciones más a menudo, pero este me parece esencial para tener estos dos huecos adicionales, y ese más 2.000 de velocidad de resolutamiento, aparte que género e inteligencia igual, de forma pasiva, sin tener que ser agresivo. Y me requería, repito, logístico de espionaje, que es justo la siguiente que voy a pillar. Vale. Entonces, vamos a completar el militar. Me requiere estructuras de soporte, que es este. Tengo dos bonos a punto de pillar, que no puedo pillar por bobo, básicamente. Y luego me quedaría aquí, hacer los otros dos de economía, que tampoco los tengo. Pues nada, vamos a esperar. Luego, construcción completada... No, posible. Y construcción completada aquí. Vale. Pero, como estoy en combate, tampoco puedo hacer gran cosa. La parte muy positiva de esto... Es que puedo aprovechar ya la excusa, para atacar. Para atacar la aldea. Vale. Tengo que tirar suministro. Y preparo otra de suministro. Vale. Vale. Esto está completo. Edificios posibles. La de reclutamiento. Vale. Tengo que aguantar uno, para la extractora de agua. Que ya se me va la pinza. Así que nada. Lo que voy a hacer es uno de demolición aquí. Lo dejamos así. Vale. Esto está bajando bastante rápido. Rebellion en marcha. No pasa nada porque es donde tengo el ejército parapetado. Y hablando de ejército... No... Ah, no, porque no voy a llegar a los puntos de mando. Correcto. Misión cumplida. Vale. Sabemos. Bien. Me siguen atacando, que es una cabronada. Vale. Ya parado. Vamos a echar por inactiva. Claro, porque estaba parada por la rebelión. Si has detectado, ¿qué me da? Más plascret. Como si tuviese poco, oye. Pero eso me hace falta. Por si quiero optar a... La de gobernante. Ah, solo me piden dos. Que es por si es a Harkonnen. No, es dos para mí en concreto. Y cuatro para todos los demás. O sea, en total, quiero decir. No para todos los demás. Muy bien. Me ha salido el tiro. Por la culata. Me han botado a mí aquí. Pero bueno, al menos me han botado aquí. Con lo cual tengo más hegemonía todavía. Y la posibilidad de hacer la guardia. Bien. Comparemos. 18, 6. 19, 6. Vida. Igual. La diferencia es que esto se mantiene por simplemente uno de influencia. Y estos se mantienen con agua, mano de obra y pasta. Inquebrantable. No sé si es que se inmune a lo de artillero. No estoy seguro. Pero es que esto tiene el buffo tal. Me gustan más estos. Fue más por negárselo a los demás que por usarlo yo realmente. No sé lo de arena donde. Aquí. Retírate. La rebelión en algún momento terminará. Vale. Esos me siguen atacando lentamente. Me da igual. Y esto es tono de pasta. O sea que genial. Vamos a nadar en otra parte. ¿Dónde? Aquí. Vale. Investigación. Vale. Necesitaba esto para activar otro de militar. Pero sobre todo. Vale. Logística de espionaje ya me saca. La de aquí. Pero sí. Necesito también el militar. El militar era con este. Vale. Nada. Lo cojo y luego termino este. No pasa nada. Repriorizo. ¿Qué es esto para mí? Misión cumplida. Bien. Tengo uno nuevo para meter. Esta gente produce menos tal. Vale. Este es el que reprogramé. Entonces este lo paso por aquí. Y este lo devuelvo aquí. Los que tienen el cerebro lavado van a ser los que van a lavar el cerebro a los nuevos. Bueno. Pues eso me parece brutal. Porque me va a aumentar mucho la ganancia de agentes. Y aparte se los quita a los demás. O sea que guay. Y esto dura hasta el siguiente. Que sería. No sé muy bien cuando. Podría. Pero es que si voy ahí van a salir todos los de ahí. No quiero. No quiero ser. Jaleo. Lo que puedo hacer es. Coger a estos tres. Colocarlos aquí. Cuando dije tres me refería también aquí. Y quedo solo ese ahí. Vale. Rebellión en marcha. Sigue ahí. Vale. Tú te despliegas. Y tú. Te despliegas. Usando dónde. Aquí. Te reteras. Te estás yendo, ¿no? Sí. No. No estás yendo. No sé por qué no estás yendo. Pasa. Esto ya casi está. Esos ya pasan de todo. Vale. Usanete. No pasa nada. Es correcto. Sigue habiendo gusanete ahí. Así que déjalo. Así que déjalo. ¿Quién lleva 10.000? Los contrabandistas. Vale. siguen moviendo tropas. No funciona así esto. No funciona así esto. Vale. La gente la veo capturado. De los atraídos también. No, de los contrabandistas. No, de los contrabandistas. Ja. Qué fuerte me parece. Qué fuerte me parece. eh, 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 descansa vale, al deita me dice pesada, me dice pesada dos de distancia, uno de demolición tienes aeródromo ni de coña, tengo ya el de al lado planta procesadora, bien eólica mucha falta, no me hacía, pero ok batería de misiles, me viene bien y ahora en cuando termine eso termino, bien que te puedo poner aquí a mayores a ver el de mantenimiento para el de al lado lo que pasa es que es una pena porque esto ya lo tiene yo creo que lo propio sería pillar esto que además es de especie uh, pero mira lo que viene ahí vale, lo que tengo que hacer facilísimo es otra torreta de estas vamos a echar la inactiva y ahí os falta ya, vale ¿por qué? ¿de dónde salieron? ah no, porque entraron estos bueno, pretendían entrar están atacando a eso vale, muchas cosas por aquí vamos a ver construcción completada la torreta bien bien de momento quédate o no o no puedo hacer este no tiene sí pues estoy por hacer el de influencia la verdad venga total estos que están tan cascados nada si están cascados quedan aquí a curarse agente no asignado tengo uno nuevo lavado del cerebro también perfecto está con dos pionas puede cambiar taque y estos vienen ahí a atacarme muy bien vale base en estudios arquitectónicos pero me van a poner también presidente del consejo cosa a la cual solo puedo ir yo vendedor de agua no puedo por poquésimo vale pues corrompo o no corrompo corrompo vale ahora que tengo esto tan defendido puedo desmontar aquí esto y recolocar esto básicamente vale entonces aquí que voy a matar influencia, espionaje y toda la historia creo que voy a ir con más vale puedo hacerme ya un artillero pero eso está ahí también a ver esto es que me ha dado vale 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 eso me gusta o sea puedo quitar uno de estos voy a colocarlo aquí vale necesito urgentemente el ah la has liado un poco ahora estoy atado a eso vale ¿alguien pide plascreto? si ¿quién tiene menos? estos pero estos son los que tienen más pasta vale igual que antes me das todo eso te voy dando plascreto ¿por qué no me dejas? ah lo pides pero lo tienes no vales para nada let's get the business estos también tienen lo de la pasta vale primero te doy plascreto a lo loco y tú me das influencia ¿cómo lo ves? vale nos bajamos un poco ah no tengo que subir y bajar aquí ahí y como de autoridad estoy casi al tope voy a empezar a tirar tratados también solario conocimiento conocimiento wow te he dado mucho vale vamos a regresar un momento si tengo alguna capital vale ahora aquí lejísimos luego estos ni idea y los otros ah está aquí está aquí si desde aquí pero es una camina de la hostia son tres zonas por aquí también son tres zonas ah esto es aldea normal y corriente vale dejadme revisar esto ya no tiene el malo de haberse o sea el malo de haberse apurado pues igual me cargo a los fremen lo que pasa es que tengo que seguir defendiendo esto bueno tengo muchísimas torres y tengo toda la milicia yo creo que puedo ir temporalmente por los fremen incluso puedo ir por aquí de hecho en preparación esto es único no si en preparación voy a ir ya por este muy bien comercio y tormenta de arena tormenta de arena ahí nada sin más construcción disponible en cartag pero seguimos sin tener lo que haría nada y esto cuando me dejen matar pues mataremos vamos a pillar aquí base para poder atacar después a los sobalines del desierto y el grupo 2 hay parapetón para cuando tal ok agendar vivo capturado con lo que ya puedo devolver a este aquí ah no capturado tengo que convertirlo primero y puedo convertirlo pese a tener el límite de 10 es una buena pregunta necesito esto ya para ver eso si viento muy poco pero bueno vale grupo 2 ahora sois grupo 2 un poquito más grande y grupo mierda me hice mal grupo 2 y el grupo 1 que era este 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 y este que sigan siendo grupo 1 2 1 2 1 perfecto pues el grupo 2 que están aquí esto no es de nadie se van a venir aquí a ser nueva ciudad edificios con viento 1 no tengo ni idea de que voy a hacer vale esto sí porque desmuda toda aquella ok pues conocimiento ahora están atacando ahí y tienta tienta brutalmente si me cuelo ahí además es más oro voy a colocar más en la fronterita una vuelta loca estáis dando vale eso está eso me da igual muy bien landsrat obviamente esto va a ir 150 mínimo para mí y aquí contra todo pronóstico va a ir a los fremen que puedo meter 300 200 200 y luego subes a este así empiezan a gustar más esto me da para botar todo tengo que negociar vamos a ver yo tengo mucho oro darme influencia vale y vosotros tenéis también bastante influencia lo máximo que os puedo robar es 50 pero os voy a robar un poco menos realmente y os voy a dar inteligencia y aprovecho para calzaros esto aceptado aceptado entonces en el landsrat puedo subir más a todo 1 16 160 cada uno nada para subir más que caray de operación hice vale cuando llegue a 500 que seguramente llegue antes de la operación o sea de la agotación va a ver el 2 está aquí destrozando a estos tú de 3 cuando terminéis subenéis aquí y el 1 está ahí comiendo palomitas básicamente llamada muy bien retomamos la verdad es que un palom grande bueno puedo aprovechar para leer que hacen estos los enemigos en combate con esta unidad surfen desorientación vale y estos son los del carromato ataca a distancia y puede convertirse en un hiereg para dar suministros a los demás vale a ver qué pasa uy tengo para dar más aún esto es más clave y el resto yo creo que van 200 va bien estoy siendo muy avaricioso pero creo que merece la pena ha salido un curso vale cojo la aldea todos vosotros a colocarse vamos allá no tienen milicia y nos esperan lo que les va a quedar encima de hecho puedo atacar los primeros a ellos bueno pero perfecto vale vale muchas cosas a ver esto ya se está atacando a la vez construcción completa de aquí influencia y conocimiento que más puedo hacer pues será la de inteligencia inteligencia esto sigue igual ¿no? ah no no sigue igual ya tengo esto vale así me he olvidado de eso esto está a punto eso está y aldea controlada perfecto en aldea esta viento 2 no da para mucho pero es adecente a esta es adecente a esa así que vamos a hacer lo de poder militar a las aliadas y la planificación habitual vale luego esta que tenía esto yo creo que ya no me va a hacer falta pero vamos a aguantar un poco más nada tiene bueno vamos a por eso es imposible que consigan hacer nada ahora como está esto vale esto tiene viento 1 especialidad de algo no produce más con oficina de reclutamiento vale pues oficina de reclutamiento y voy muy bien de armonía a los framers me los voy a comer lo único que no voy a tener autoridad para apotar a la estaldea es la única pena déjame ver un momento en controles entrada vale vale m creo que es la que permite ver la elección sin las decoraciones cambiar detalles del banner a informaciones del mundo vale no esta es F3 tampoco gana tanto y la otra entonces que había dicho cual era la M vale es para alterar el mapa ah era la I la I es la que me faltaba para poder ver el viento rápidamente vale 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 pues la voy a dejar activa no entiendo por qué no tiene su correspondencia en esta parte de aquí abajo pero me parece que es muy práctica además mira coloca debajo de cada sitio ya lo que está produciendo vale entiendo que es más feo de ver y esto vale pero joder está muy bien de un vistazo sacas todo sobre todo para ah vale en los enemigos no lo dicen al menos no sin espiar pero bueno está muy bien lo dicho aquí por ejemplo con Harkonnen teniendo este activo con la I sabes más o menos de un vistazo que te va a dar cada aldea al reprimirla que hablando de represiones debería reprimir una para tener el bueno de daño pero bueno esto ya pasó demanda tal oh no tengo no tengo suficiente que fuerte bueno da igual esta que tenía planeado a montonar a lo loco lo que pasa es que no sé por qué me distraje y no no lo hice a tiempo vale ah y también dice esto si no tienes que verlo ¿a qué? y lo que imaginaba no tengo forma de verlo bien pues os oprimo o sea de verlo bien de cogerlo ¿por qué? ah porque tiene una casilla libre vale esos van a querer atacarme otra vez llamada a ver bueno la tercera va la vencida vamos a ver estamos sacando esto oh el ventito el ventito y cosas que tenemos por aquí combate ese ellos que defienden eso y aquí tenemos mala conducta política o pago inteligencia o construyo dos edificios de gobierno vale veo bastante factible lo de construir tenemos este que ya debía contarme y aquí después de esto debería poder también construir uno más y si no siempre podría colocarlo también aquí no voy a llegar eso está claro vamos a meter la de plascreto que es la especialidad de la zona y vamos bien no lo sigáis al desierto casualidad me contó si vale está todo terminado carta perdida he conseguido sacar esto hijos de fruta pero bueno conseguí una carta al lado que me va a servir para quitar todas las que sean de prioridad de derechos y conseguí colar esta y esta palme por 7 votos ojito por 7 votos esto no está pero hay lugares y afecta a eso en el desierto dar eso me da ya bonos a estos malo tienen un poco defendido pero bueno vamos allá sin más y vosotros tambien vale poder mantenimiento de su área repetir no quiero repetir y esto guardia de lanserad va a ser para mi vale y y pero es que he tirado tanto de hecho, eso lo tiene, no se muy bien cual hace la inteligencia se ha detectado, vale, y ahora, a limpiar esto como aquí ya se ha atormentado de arena, voy a que no entro nada vale, un momento vale, no es lo ideal, pero voy a meter aquí el de mantenimiento vale, 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 vale Gracias por ver el video. 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 Uff, está aquí abajo. Es mucho. Voy a intentar llegar. Pero no lo veo fácil. No lo veo fácil. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Tampoco. O sea que realmente ya pasó. Vale. Tengo que recolocar después. No lo veo. 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 De los que vaya pillando, que tienen el lavado de cerebro, y le haciéndoles eso, puede ser interesante. Es que ni siquiera sé dónde está su capital. Ahora aquí, bueno, pone ahí en grande. Pero después del resto, ni idea. Bueno. Tengo ya estos bolsas. Sí. Bien. Vale, ya tengo el máximo de espacia. Ahora todo a vender. Pues sí, no, bien. Vamos a poner investigación. Y el pueblaco este, ya lo saqué. Vale. Bueno, pues... Podría ir a por estos. Los del uno los tengo ya recompuestos, así que sé. Muevo estos aquí. Y los del dos. Estoy pensando muy seriamente si dejarlos aquí. Hasta poder... Hasta poder... Hasta poder pillarlos. Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vala! Vale, no olvídate. Voy a poner aquí, y ahí ya sacamos atraídas. No tienen demasiado poder ya. No tienen demasiado poder ya. ¡Vale! 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 Y aquí todavía no puedo. ¡Vale! 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 Ya está saqueada. ¡Joder! ¡Qué velocidad! Pues... Nada. No sé muy bien cómo volver sin que se muera. ¡Opa! Hablando de morirse. Uff, que ajuste. Vale. Volvemos a acumular a lo loco. La capital... Todavía no puedo. Y aquí tampoco. Ok. Ok. Eh... No, aquí no. ¡Vuala! Los contrabandes hacen una borrada. Vale. Que pasa que... Que pasa que... Vale. Que pasa que... Vale. ¿Por qué no puedo usarla? Ahora. Eh... Son 200. No voy a poder aguantar mucho más, eh. Uy, ahí está preparando una barda. A ver. Correcto. Se está preparando una barda. Vale. Voy a esperar un poco. Vale. Vale. Hay todas mis unidades que están muriendo. No, no se están muriendo. Están aguantando con las penas. Vale. Poco a poco. Vale. Esto es muy bueno. Vale. Vale. Salió bien. Recuperé esta. Y les bajé los humos. Uy, pero siguen 200. No es tan fácil mantenerlos a raya. La parte buena es que yo ya subo pasivamente. Que eso está muy bien. Vale. Se acabó el efecto ya. ¿Cómo va esto? Va mal. Cuidado. Es que aunque salga no me voy a poder hacer nada, eh. O sea. Ya está aquí aparcado. Se acabó. Estoy perdiendo. Vale. Ya está. Entonces. Si uso drogas de combate. Y pego la aldea y la cojo a tiempo. No. Debería sobrevivir. Ahí está. Vale. Vean. Vamos a coger a todos. Menos. A uno de ellos. Vale. Así no. Era con. Con este shift. Vale. Ya sé. Y si os aguanta la droga de combate. Venid aquí. A ver si podéis recuperaros. A tiempo. Que no lo sé. No. Vais a tardar menos aquí. Nada. Quédate. Luego. El de abajo se dio. No me lo van a quitar. Olvidaos. Y aquí. Vamos a ver. Sindicato de vendedores de agua. Este ya lo puedo coger. Y se lo puedo quitar además. Si. Eso está bien. No. 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 Estos. No. 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 Los suministros están subiendo, o sea que no me hacían falta las drogas de combate realmente. No sale. Solo puedo decir que es genial. Ahora los regeneramos y los vamos moviendo. Vale, ¿esto cómo va? Recuperado. Perfect. Vale, ahí está ya. Closer to target. Oh. Vale. Voy a intentar que se junten todos los de un dos aquí. Y voy a intentar que se junten todos los de uno aquí. A ver si aguantan atravesando el desert. Vale, aquí no tengo cielo. Lo voy a hacer. Y esto voy a desplazar. Voy a intentar coger este. O pegarles. Vale. Y esto. Preparo operaciones de espionaje. Y consigo tal. Y con esto. Y así de con un sitio de aldeas controladas por otra facción. Me da un agente que es fantasma. Mira. Y que aldeas hay aquí. Eso de allá abajo tal vez. Podría. ¿Puedo hacer eso? Vale. Igual me cunda más que este. Porque en tal pasta. Tengo. Lo que pasa es que tienen también misiles. Tienen ahí todo el agrito muy bien. Eso. Va a ser un poco circo. Se ha encontrado. Ahora saca. Instrucción. Vale. Tienes los silos. Tienes eso. Lo que no tienes es mantenimiento. Mantenimiento. Aquí. Votación. Vale. Otra más que tiene que volver. Varias que están paradas sin motivo. Tormenta de arena. Pasando por ahí. Esto ya lo vi. Ya lo vi. Vale. Uy. Es que está yendo por la 30 de arena. Te vas a morir. Te vas a morir. No. Aguanta. Uf. Que al límite la virgen. Que al límite. Vale. Equipo 1. Hay petadito. Vean. Todavía están guardando. Así que vamos a probar. Nada. Bueno. Baja. Es una vergüenza que los atraídos te dan esto, yo todavía no. Es una vergüenza muy gordo. Ya, eso ya lo sé. No, la gente no ha asignado. Vale. Pues aquí, a la chau. Vamos a ir para ti. Ready for battle. A strategic move. Kill them all. A strategic move. They'll learn of your might. Revolen en marcha. Pero tengo aquí todos, así que sin problema. Y construcción completa de aquí también. Vale. Esto está, ¿no? Venga. Inteligencia saco. Me gusta. Me gusta mucho. Y la inteligencia no tiene límite. Parece que no. Bueno, en cualquier caso. Quiero, en manera de reservas, suministro, drogas de combate. Y próximamente empezaré con esto. Se me requería tener todo al nivel 2. Vale. Tenemos estos con camuflaje. Que atacan a distancia. Y creo que la primera hostia era fuerte. Tenemos el dron. El carroñaro. Que es bastante tétrico. Vale. Acabasteis, ¿eh? Ready for battle. Me hace gracia. No. Ah, no tengo... ¿Dónde está el equipo 2? Ahí. Con eso debería tener... Algo no lo daña. ¿Esto está muriéndose de aquí? Sí. Pena. Lo están limpiando bien, la verdad. No sé dónde, vale. Aquí tengo. Me he atestado. Otro detillado. Un equipo 2. Me he atestado. Otro detillado también. No salgáis. No salgáis. Por lo que me daño. Vale. El dron es de agua. Vale. Vale. El resto me da igual, la verdad. ¿Cuántos votos tengo? 120. Pues 120, ¿a qué? Creo que no voy a usar influencia en esta. El resto me da bastante igual, que voten ellos. Vamos a hacer negocio. Vale, puedo hacer esta inmersión. Y... Puntos de interés. Tengo ahí otro. Ha salido en curso. Estamos en ello. La votación ya la vi. El combate estaba ahí. Vale, pues... Se están muriendo por falta de suministros. ¿Dónde llegan los papeles? Vale. Vale, de ahí... Va a irse de aquí. Vamos a sacar lo que haríamos. Aquí puedo... Aquí puedo... Bueno, vamos a ver. ¿Está parado? Debería estar parado. ¿Por qué está parado? No debería, ¿no? No sé por qué hemos salido aquí arriba. Igual la... Igual la quité. Sin darme cuenta. Bueno. Pues la vamos a dejar aquí. Que está bastante estable.